Dios lo bendiga hermanos María Dios Estamos pasando un gran tiempo De compañerismo Alrededor de la palabra de Dios De adoración a Él Dije que Entonces cuando venimos de la palabra de Dios De esa manera Podemos esperar La gran mona de Dios para Alimentarnos en gran manera En la espera de nuestra alma Y de esa manera traerse a un resultado Más glorioso en la realidad de cada creyente Yo bendigo a todos nuestros hermanos Pues en los diferentes lugares de Colombia Que seguimos conociendo Cada día más hermanos Yo los bendiga grandemente Ahora Vamos a leer la escritura Allá en Números En el libro de números Capítulo 31 Yo les envía la guerra a Israel Pero esta vez fue contra A Dian Contra Moab Y luego Dice el versículo 13 Salieron Moisés Y el sacerdote Eleazar Y todos los príncipes De la congregación A recibirlos Fuera del campamento Ya cuando están regresando Se enojó Moisés Contra los capitanes del ejército Contra los jefes de millares Y de centenas Que volvían De la guerra Y les dijo Moisés ¿Por qué habéis dejado con vida Todas las mujeres? He aquí por consejo de Baraán Ellas fueron causa de que Los hijos de Israel Prevaricasen contra Jehová En lo tocante A Baal peor Por lo que hubo Mortandad En la congregación De Jehová Ahora vamos a Orar un momento Dios Todopoderoso Agradecemos este día Que nos permite Señor Esta reunión es aquí Señor Con nuestros hermanos Muchas veces lo vemos Por la transmisión Sabemos de ello Podemos comunicarnos A la distancia De cómo es que tú Estás despertando nuestra atención Hacia tu palabra Señor Nos alegra eso Y hoy has provisto Un tiempo especial estos días Para poder Señor Pasar un tiempo de compañerismo Para edificar Señor Y hacer fuerte Nuestro entendimiento Con respecto a la verdad De tu palabra Para con nosotros Porque tú eres el que sabes Señor Porque nos creaste Tú nos has diseñado Sabes Cómo volvernos Hacia esa realidad Donde podamos operar Señor La actitud De verdaderos Y genuinos hijas E hijos de Dios Gracias por esta oportunidad Tenemos Señor Expectativa Seguridad Convicción De que tu palabra Señor Si es tu palabra Nunca vuelve vacía Diciendo que entendemos La necesidad hoy día Señor De ser ayudados en la fe Pues Señor Nos acercamos con mucha Alegría Con mucha Señora seguridad De que cada creyente Señor Cualquiera que fuese su situación Puedes recibir de ti bendición Puedes recibir de ti Señor Total liberación En la esfera de su salud De su cuerpo De su espíritu De su alma Padre Tu palabra es para eso Señor Para sanarnos Para libertarnos Señor Para edificar nuestro entendimiento Para elevarnos Señor Hacia el propósito final De fe perfecta Por lo tanto Señor Gracias por esta oportunidad En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar nuestro tiempo Señor Alrededor de tu palabra Junto con nuestros hermanos Amén Dios los bendiga hermanos Gloria Señor Bueno estamos Viendo Es importante cuando una persona decide Tomar en serio Tomar en serio a Dios Prestar atención A lo que Él requiere En este caso Dios Eh Decía bajo el séptimo sello Que Juan debería ir Y tomar el librito Ya abierto No para abrirlo No Ya abierto Y debería comerlo Lo llevamos como La parte 110 Y Y hay tanto hermano Y cada día falta tiempo Para poder Enfocarnos en estas verdades Pero Eh Vamos hoy día A seguir hablando De esto que La Biblia decía En Apocalipsis 14 De Esta Doctrina de Balaam Cuando Nada más Para Leer un poco aquí Apocalipsis Dos Perdón Versículo 14 Decía así Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí A los que Retienen la doctrina De Balaam Que enseñaba Balak A poner a tropiezo Ante los hijos de Israel Y a comer De las cosas sacrificadas A los ídolos Y a cometer fornicación Bueno aquí hay tres cosas Que Hizo Esto es Vimos como Balaam estudió Para poder acceder A que la muerte Entra en el pueblo de Dios Recuerden que Balaam lo intentó Maldecirlos No pudo Pues se despidieron Se pelearon con Balak Y se fue cada uno A su lugar Pero él se fue a trabajar De una manera Tan Eh Activa Y terminó descubriendo Estas cosas Y cuando vino a Aysena Trajo a Aysena Estos tres logros ¿No? Vimos que Como y por qué vía Vendrían los tropiezos Por El habitante Ilegal de la tierra Aleluya Pero Y vimos que eso es los sentidos ¿No? Pero también encontramos aquí Lo siguiente dice A comer cosas Sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Vamos un poquito A dejar esta parte De las cosas sacrificadas Para los ídolos Y vamos a hablar un poco De cometer fornicación ¿No? Entonces Eh Cuando Nosotros vemos Allá En Números El capítulo 24 Cuando nosotros entramos A estos temas Es porque Dios Viene y nos advierte Y en el tiempo del fin Habrá una obra ¿No? Sobrenatural De Satanás Para que cada persona Fracase en su fe En su relación con Dios Y Dios De con misericordia Envió Su palabra A la revelación De los siete sellos Para ayudarnos En Números Capítulo 24 Leímos El versículo Diez Decía Cuando ya Balaam Hizo el último intento Entonces se encendió La ira de Balak Contra Balaam Y batiendo sus manos Le dijo Para maldecir a mis enemigos Te he llamado He aquí Los has bendecido Ya tres veces Ahora Huye a tu lugar Yo dije Que te honraría Masea aquí Que Jehová Te ha privado De honra Luego vemos En el versículo 25 Dice Entonces se levantó Balaam Y se fue Y se volvió a su lugar Y también Balak Se fue por su camino Se pelearon Y cada uno Se fue por su lado Pero luego encontramos En números 31 ¿Cómo es que? Balaam No se había quedado contento Balaam volvió otra vez Y otra vez Esta ruptura Se solucionó Y otra vez Esta alianza Continó Porque Balak Era la cabeza Del nicolaísmo Y Balaam Era lo que la Biblia Habla Estos dos poderes Aquí en Apocalipsis Que se filtraron En las edades De la iglesia Ahora Eso hace Más de mil Casi 500 años Nosotros hemos nacido Bajo esa unción Cada generación vino Esa unción Se instaló Y la Biblia Declara que se instaló Declara que esa doctrina Entró ahí Entonces la gente Empezó a nacer Bajo eso Morieron bajo eso Vivieron bajo eso Y así ha sido Por generaciones Y generaciones Y no se da cuenta Y la vida que vivimos Ahora nos parece normal Porque pues hemos nacido Desde pequeños Y nos hemos acostumbrado De esa manera Pero en el tiempo del fin Dios profetizó Como en los días de Josué Que se levantarían Hijos como Josué Para poder sacar Fuera de escena La obra que había empezado Satanás Con Jeroboán Allá Porque Jeroboán Es tipo del nicolaísmo Así en el tiempo del fin Y para ello Dios envió Los siete sellos Entonces Cuando encontramos aquí Ve ¿Dónde están Las cosas que tomaron lugar? Eso fue el capítulo 25 De Números ¿No? Ha pasado un tiempo Después de un tiempo Después que Balaam Empezó a descubrir Y a investigar Recuerden Balaam Entendió No puedo No puedo maldecirlos No puedo atacarlos Desde afuera No puedo La única manera Para hacer daño A una persona Hay que convencerlo Que él se haga daño A él mismo ¿Se da cuenta? Él intentó Él intentó Ve usted Por todo lado Y no pudo maldecirlo Entonces Entonces se despidieron Y él empezó a estudiar ¿Cómo? ¿Por qué Dios está de su lado? Porque Dios siempre cuida Ve usted Que nada Reciba a la persona Que él No lo desee Que él no clame Por ello Que él no Esté llorando Por ello Todas las cosas Que le vienen a usted Es porque usted Lo está deseando Entonces Satanás Es astuto Y disfraza Disfraza las cosas Para que usted Diga Yo quiero eso Sin saber Lo que contiene Bajo el disfraz Entonces Balán Entendió eso Entonces Balán Dijo Hay que Disfrazar las cosas Porque ¿Qué significaba Balán? Sustitución Hay que quitar Todas las cosas de Dios Hay que poner Solo la etiqueta Pero abajo Está la otra cosa Entonces de esa manera Van a decir Quiero eso Pensando Que es realmente Lo que parece Sin saber Lo que va Detrás de esa Gran etiqueta Pero para lograr Eso La persona Tendría que Volverse confiada Volverse superficial Desinteresada En examinar Lo que realmente Está obteniendo Lo que realmente Está recibiendo Tenía que ser Entrar en una actitud Ingenua En cuanto Ve usted A las cosas espirituales Para cualquier cosita Nada más Mirarlo Una pequeña mirada Algo que se parezca Ella trae Eso es Por eso que el Nicolaitmo Trajo a escena Una unción de Que la gente Se vuelva muy superficial Sacó fuera de escena De la persona La pasión De conocer La palabra de Dios El deseo El deseo ferviente De honrar a Dios Y el lloro De avanzar más En el Espíritu Santo De esa manera Dice que Se detuvo El aviamiento Se detuvo La edad apostólica Y llegó a ser Efeso Que significaba Efeso Descansado Aquietado Pero entonces Vemos aquí En número 25 Moraba Israel Y el pueblo Comenzó a fornicar Con las hijas De Moab ¿No? Se da cuenta Que el pueblo De Moisés No podía hacer eso Salvo que no hubiera Una unción Que lo motivara Eso Ningún ser humano Está diseñado Para hacer las cosas Contrarias a la palabra De Dios No lo puede hacer Observe Cuando usted quiere Que de una planta Que es limón Por más que usted Le diga Plantita Tienes que producir Naranjas O mandarinas Es algo parecido a ti Nada más Un pequeño Parecido Hazlo Puede hacerlo Puede podar Lo que sea No va a cambiar nada Salvo que otra vida Entre ahí A través del injerto Se puede injertar Otro cítrico Entonces si producirá Pero para eso La planta sola No se puede injertar Tiene que estar A la astucia del hombre Si La planta sola A ver No se va a cortar Por ahí la espina O el brote de la otra Y no puede hacer La planta sola Como tampoco Un ser humano No puede hacer No puede fracasar No puede fallar No puede Ve usted Una persona Todas las cosas Que la Biblia Lo declara errado La persona No lo puede hacer solo No puede hacerlo No está creado Para eso Para que eso ocurra Que tiene que pasar Para que eso ocurra Tiene que haber Una inteligencia Operando detrás de eso Tome este empollo Y dígale Bueno muy bonito Tú vas a trabajar Para que en media Estás listo para Él simplemente Por ciclo normal De comer Él nunca lo va a lograr Pero la astucia Del hombre que hace Previerte toda su forma De alimentación De descanso Y todo ello Y focos por todo lado ¿No? Y alimentación De día y de noche Inyecciones Entonces Todo su sistema normal Es alterado Entonces recién Puede ocurrir en él Un proceso diferente Del normal Que sería unos Cuatro o cinco meses Entonces eso se altera Pero siempre es El ser El único ser Que pudo arruinarse Él mismo Él mismo Pudo hacer las cosas Arradas y corromperse La Biblia dice aquí El único que puede hacer eso Es aquí En Isaías Capítulo 14 Hablando de Satanás En el versículo 19 Isaías dice esto Tú echado eres De tu sepulcro Como vástago abominable Como vestido de muertos Pasados a espada Que descendieron Al fondo de la sepultura Como cuerpo muerto hallado No serás contado Con ellos en la sepultura Porque tú Destruiste tu tierra Porque tú Destruiste tu tierra El único que tiene Esa unción De destructor Esa unción Debe arruinarse Él mismo Es Satanás Por eso usted puede ver En Apocalipsis 9 Se le llama Abadón y Apolión Si en griego Y en hebreo Significa el destructor ¿Dónde está la unción De destruirse Uno mismo? En Satanás Cuando Balaam Buscó Quiero destruir A ser humano Se da cuenta Es un bloqueo total Que no pudo Por donde maldecirlo Por donde Trabajar para destruir Al pueblo de Dios Balaam No pudo Entonces dijo La única manera Es que ellos mismos Se destruyan Pero ellos no tienen Esa unción El único que hizo eso Y empezó a operar Esa realidad Fue Satanás Entonces Sabía que la única manera Para que la gente Se destruya Es que ellos Desearan destruirse Pero no tienen No tienen esa naturaleza Entonces Hay que engañarlos Que su deseo Completamente Su ver Su entender Todo eso Sea por lo que no es La realidad De lo que están deseando De lo que están pensando Y eso Es lo que significaba Balaam Mismo Sustituyó Todas las cosas ¿Cómo lo logró? Y esa unción Está en la tierra Y nosotros somos llamados Vamos a salir de eso Y vamos a mostrar De que se trata Estas cosas Aquí Voy a leer el libro De las siete edades De la iglesia En la edad de Pérgamo El párrafo 215 El 214 También Repasamos Repasamos ahí Dice el profeta A pesar de que Balaam Conocía la forma correcta Para llegar a Dios Y podía traer Una revelación Del Señor Por medio De un don especial De poder Todavía con todo eso El héroe al obispo En el grupo falso Porque que hizo ahora Que hizo ahora Dice Para obtener Gracias con Balaam Porque se habían peleado Recuerde Eso dice la Biblia Se habían peleado Se habían discutido Y cada uno Se fue por su lugar Pero que hizo ahora Para obtener gracia Con Balaam Para arreglar las cosas Formuló un plan Por el cual Dios Estaría forzado A obrar con muerte Sobre Israel Así como Satanás Sabía que podía Engañar a Eva Hacerla caer En pecado carnal Y causar así Que Dios fijara Su sentencia De muerte Pronunciada En contra del pecado Así también Balaam Sabía que si él Podía hacer Que Israel pecara Dios tendría que Tratar con ellos Con muerte Muy bien Así que él formuló Una manera Para hacerlos Que viniesen A ligarse Con el pecado Envió invitaciones Para que viniesen Al banquete De Baal Peoro Vengan ¿Qué significaba eso? Vengan a adorar Con nosotros Vengan a adorar Con nosotros Ahora ¿Cómo es que Satanás No? Llegó a trabajar Con la vía Más sensible Del ser humano Porque cada ser humano Ha sido diseñado Con una inclinación De la que él No puede resistirse Ser un adorador Ser un adorador ¿Sí? Y en la adoración Tiene que ver Sus seres Todos sus seres Está diseñado Para ser un adorador Y en la adoración No puede existir Adoración Sin música Sin canto Por eso vaya usted Allá afuera en el mundo No pueden vivir sin música No pueden Así vayan en una moto Si adaptan Unos parlantes No importa Suben a un auto Por favor Dicen No, no Suba la música Sube el volumen En un autobús No ¿Por qué? Porque hay algo adentro Desesperado Por adorar El punto Que la ignorancia De la realidad En la cual ha sido creado Es tan grande Y en la gente Que bueno Busca saciar un poquito Con eso Pero no No puede Completamente Entrar en esa realidad Entonces Buscó Trabajar De esta manera Dice Ahora ¿Qué hizo Balaam? ¿Cuál era el plan? Hay que invitarlos A adorar con nosotros Escucha estas cosas ¿Con quién empezó a trabajar? Con estos mohavitas Ellos Los mohavitas Sabían que están mal Sabían que ellos Dios El plan de Dios No lo conocen No saben Ni les importa Pero de un momento A otro Balaam empezó a trabajar Ahora Ustedes tienen que aprender A ir a la iglesia Tienen que aprender A congregarse Tienen que aprender A vestirse como cristianos No porque No porque Haya un plan de Dios Para con nosotros Sino para lograr Que ellos quieran venir Con nosotros Porque si ven un montón De paganos No van a querer venir Empezaron a disfrazarse Y a actuar Y a vivir Aquello que no eran Los jaló al mundo De la ¿En qué constituye la doctrina? Para que la doctrina De Balaam Empiece a desenvolverse Se requiere Que la gente Opere con el Ingrediente Infaltable Que es la Hipocresía El fingir Ahora Balaam tomó Allá gente Aparte del pueblo De Dios Pero ahora El tiempo Cambió El plan De Satanás Es tomarlo A usted Tomarlo A predicador Él avanzó Pues su tecnología ¿No? De muerte Ahora está De una manera Más avanzada Y hemos nacido Bajo esa unción Nosotros Cada uno No puede decir Yo estoy libre de eso Y voy a cuidarme Que no vaya a venir a mí No Eso está Sobre nosotros Porque Dios nos llama A salir de Babilonia Donde todas esas unciones Han sido colocadas Ustedes no están Cuando usted vea Lo que es Usted va a darse cuenta Si esto no está Entonces dice aquí Vengan a adorar Con nosotros Entonces dice No hay duda Que Israel había Observado los banquetes De los egipcios Así que no sentía Que fuera gran pecado Ir y ver Quizás Y quizás comer Con la gente La pregunta era ¿Qué pues de malo Hay en el compañerismo? Ellos dijeron ¿Qué de malo hay En el compañerismo? Debemos amarlos ¿No es así? Era lo que decían ¿O cómo es Que los vamos a ganar? Eso es lo que pensaban Tenemos que ganarlo Por el Señor ¿Por qué va? ¿Sabe qué tan ganar? No es que Tenemos que ganarlos Por el Señor Y todavía decían ellos Teniendo amistad No puede dañar a nadie O así lo pensaron Pero cuando aquella Movitas sensuales Empezaron a bailar Y a desvestirse Mientras bailaban Su rock and roll Y su twist El deseo aumentó Y los israelitas Fueron llevados Al adulterio Entonces Dios En su ira Quitó la vida De 42 mil israelitas Ahora ellos Fueron llevados Allá a lo natural Es aquí Donde voy a leerles Un poquito más adelante El barrabo 218 218 Dice esto así Así que Balaam Causó que Israel Cometiera fornicación Eso es lo que dice Moisés Es lo que dice En Apocalipsis ¿No? Enseñaba A sus hijos A cometer fornicación ¿Sabe usted? Escuche esto Que fornicación física Es el mismo espíritu Que está En la religión organizada ¿No? Ahora Cuando usted mira Cuando usted mira ¿No? A una persona Que es una fornicación ¿Ve? Los jóvenes Las personas Que no tienen Ningún compromiso Ellos son libres Pero no entran En matrimonio Nada más Ve usted entran A convivir Sin ningún compromiso Serio Es comunicación Pero dice Es el mismo espíritu Y es la misma cosa Cuando yo entro En una religión Organizada por el hombre Es lo mismo Ante los ojos de Dios Porque es el mismo espíritu Que motiva A un muchacho A una muchacha Para hacer esas cosas Es el mismo espíritu Que actúa Ve En La religión Organizada Porque Aquí Es Donde nosotros Tenemos que Mirar Las cosas Voy a terminar De leerlo Así que Balaón Dice Causó que cometiera Israel fornicación Y sabe usted Que fornicación Física Es el mismo espíritu Que está en la religión Organizada Yo dije que el espíritu De fornicación Es el espíritu De la organización Y todos los fornicarios Tendrán su parte En el lago De fuego Eso es lo que Dios Piensa de la organización Si señor La ramera y sus hijas Estarán en el lago De fuego Ahora Para que Para que ocurren Estas cosas Que tiene que pasar Para que la abusión Y el espíritu De fornicación Entre En un joven En una jovencita Que tiene que pasar Si Simplemente Ve Porque el espíritu De fornicación Que es Una relación Pero sin compromiso Luego cada uno Por su lado Pero para que Para eso Que tiene que pasar Porque La relación De pareja De que Que afectó La relación De pareja Esa relación De pareja Que tiene que estar Edificada En lo que se llama Amor Amor Entonces Ve ¿Cómo es Que puede Tomar lugar Este espíritu De fornicación Para arruinar La vida En realidad El uno Del otro Y definitivamente Es todo Fornicario Dice la Biblia Tendrá su parte En el lago De fuego Y azufre ¿Por qué Es tan terrible? Observe Si no dice Aquí La Biblia Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Yo me decía Los fornicarios Los hechiceros Los idolatres Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda ¿Por qué? En este caso Balaján Los movió A este tipo De unción La unción Allá donde Ve usted Querían tener Una relación Con una mujer Pero sin compromiso Sin respeto Para que eso ocurra Simplemente Ve Era Sustituir Aquello Que traía A escena Una real relación Que era el amor Y cuando el amor Viene Y un muchacho Se acerca A esa muchacha Es porque hay En su corazón Una Determinación De amarla De respetarla De vivir Para que ella Pase una mejor vida De la que ella tiene ¿Por qué? Es aquí Para nosotros Entender Estas cosas Tenemos que mirar A alguien Que no estaba Contaminado Con este espíritu Para entender Lo que realmente La forma Debe acercarse O debe tomar Lugar Esta relación ¿No? Y aquel que estaba Libre Completamente De todas estas cosas Es Jesucristo ¿Sí? Es Jesucristo Y él Y todas las demás Son solo un tipo Son un reflejo De la realidad De Jesucristo Con su pueblo Con su novia Él siendo libre De todas esas cosas Sobre todo De este espíritu De fornicación Se da cuenta Que él Dice la Biblia Que entrará Y llegará A una Unión En el tiempo Del fin Pero Ve usted Tan gloriosa Tan sublime De tanto De tanto respeto Del uno Para con el otro Una unidad Tan perfecta Jesucristo Cuando usted Quiere entender Las cosas De donde Balaán Lo sacó Jesucristo Es la clave Jesucristo Es la clave Entonces ¿Qué está pasando? Estas muchachas Ahora Ve Están Siendo ungidas Siendo destruidas Porque Boisés Entiende eso Y Apocalipsis También dice eso Que había una enseñanza Enseñarle a las muchachas La relación Sin compromiso ¿Sí? Entonces Así van Y decía No sé por qué Pero Empezaban a decirle Mira yo te amo Que no sé No sé cuánto Yo no puedo vivir Sin ti Todas esas cosas Pero era Un entrenamiento Era mentira Las relaciones Que habíamos en el mundo Tiene que tener un origen Donde todos los muchachos Y las muchachas Corren por una relación Sin compromiso Su origen La trajo Balaam Aquí Balaam Trabajó de esa manera Aquí En los días Del profeta Del primer éxodo Entonces empezó a buscar Por eso Cuando fueron a la guerra Ve Este espíritu Que ungió a ellas ¿No? ¿Qué pasó? En esta relación ¿Se da cuenta Qué pasó? Cuando estos muchachos Entraron en esa relación Empezaron a recibir Los juicios de Dios Tal vez terribles Enfermedades Y todas las cosas Que empezaron a morir Y la Biblia dice Que murieron como Más de 24 mil Y luego terminaron Muriendo todas Esas muchachas Toda esa nación Fue destruida Por causa De este tipo De enseñanza Y fueron aniquiladas Todos sus pueblos ¿Por qué? Porque empezó A promoverse Una relación Sin compromiso Es terrible El hombre No fue creado Para ser así El hombre Fue creado Que cada hombre Si pone su mirada En una joven ¿No? ¿Sí? Y anhelan Tener una esposa Él tiene que entender Que con eso Va una responsabilidad Y debe ser La misma La misma Que tiene El origen De todo ello La cual es Cristo Entonces Balaam Buscó Sembrar Una nueva Forma ¿No? De una realidad En la cual Dios Había establecido Porque ¿Qué dijo Allá Adán? ¿No? Cuando Dios Le dio a su pareja Observe En Génesis Capítulo Dos Dice el versículo Veintiuno Entonces Jehová Dios hizo caer En sueño profundo Sobre Adán Y mientras Este dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne En su lugar Y de las costillas Que Jehová Dios tomó Del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre ¿No? ¿Quién fue Él que buscó Esa unión Entre el hombre Y la mujer Dios mismo Pero dice Adán El primer hijo Cuando no estaba caído Entendió y dijo Esto ahora es hueso De mi hueso Carne de mi carne Será llamada varona Porque del varón Fue tomado Escucha esto Porque Adán Dejará el hombre Su padre y su madre Si unirá su mujer Serán una sola carne ¿Si? Ese era Lo que entendía El primer muchacho ¿No? No dice Si unirá cualquier mujer Una por acá Otra por allá No Esa declaración Ya estaba definida Allá en Génesis Y ya no podía Ver usted Romper esa relación Pero Balaán Empezó a entender Cómo 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 establecer Esas cosas Y hoy dice el profeta Lo encontramos Lo mismo que Balaán Eso lo encontramos Ya en la esfera espiritual Ya se llama Adoración a Dios Ahora Es espíritu de pornicación ¿Si? Por la vía De la iglesia De la religión organizada Pero cómo Toma lugar Estas cosas ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder? Entonces Tuvo que sembrarse Ese pensamiento Y esas muchachas Empezaron a ser instruidas ¿Ve? Porque allá Había mucho respeto Recuerden que Abimelec Cuando tomó A la mujer De Abraham ¿No? Investigó Si ella era libre Si ella no tenía marido ¿No? Y cuando se enteró ¿Quién nos has hecho? Dijo ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? Le dijo a Abraham ¿No sabe que eso sería Un gran becado Tomar una mujer Que ya tiene un compromiso Ya no puede tener Un compromiso con otro ya El paganismo entendía eso A un Abimelec Que era un rey pagano En los días de Balaán Igual Pero Balaán enseñó Una nueva Una instrucción Empezó a enseñar A las muchachas Y a proponerles Una relación ¿Ve usted? Fuera del real amor Solamente Ve usted Que tal vez Les ofrecieron Cuanto de ganancia Y todo por el estilo Pero ¿Cómo es que lo ganaron? Empezaron a mostrarles Ve usted Que Para bloquear Porque cada cosa Que Dios hace Para su pueblo Lo hace por la vía Del amor divino Es el origen Por la cual Si Dios va a atrasar Con alguien Es por la vía Del amor divino El amor divino Es moviéndolo a usted Hacia fe Luego a virtud Ciencia Todo es el amor divino ¿Por qué? Dice de tal manera Vamos a Dios al mundo Que envió ¿Qué? La palabra de Dios Cristo Y Cristo era La plenitud Del amor divino Y es la plenitud Del amor divino Entonces ¿Pero qué es? Entonces aquí Viene Satanás A sustituir Recuerden que nosotros Entendimos allá Que el problema Para Israel No estaba afuera Si no estaba en su tierra ¿No? Nosotros vimos que eso es Jesús vino y dijo El problema Hasta dentro de vosotros Es la vía De sus sentidos Ahora Por eso cuando el profeta Vino a enseñarnos El punto máximo Donde el ser humano Debe vivir El ser humano Lo que es El ser humano Lo que debe tener Dentro de él El ser humano Tiene Ve usted Siete cosas en él Para que sobre eso Este el amor divino El ser humano Normal que regresa Que no está caído Tiene fe, virtud Ciencia, templanza Paciencia, temor de Dios Amor fraternal Y luego sobre todo eso Sobre lo que gobierna Todo eso Es el amor divino Entonces mientras eso Este ahí El amor divino Es la protección El amor divino Ve usted Es la cabeza De todo lo que depende Del resto del cuerpo Entonces la única manera Que Y el amor divino La cabeza Es la que da la orden A todo el cuerpo Entonces que es Cuando Satanás Entró a este hombre De Gadara Buscó afectar Lo que es Su pensamiento Su cabeza Su entendimiento En vez de él Trabajar y hacer cosas A su favor Buscaba Dice piedras Y se golpeaba A él mismo Era hacerse daño A él mismo Entonces cuando Satanás Busca Buscó sacar Buscó pervertir Ve usted El entendimiento De lo que era El amor divino Por eso usted va a encontrar Hoy la doctrina de Balán Que era Quitar Porque nadie podía llegar A amor divino Y nadie puede tener amor divino Si primero no camina Por fe, virtud, ciencia, templanza Paciencia, temor de Dios Amor fraternal Hasta el amor divino Y Satanás sabe Si la gente camina por ahí Porque el amor divino Lo va a llevar por ese camino Porque el camino Son siete escalones Son siete escalones Entonces él empezó A trabajar de tal manera Que la gente Ponga su énfasis En tener amor divino Pero sin tener Fe, virtud, ciencia, templanza Sin tener todo eso Por eso hoy día La gente Estando bajo sanción Dice no Hay que tener amor Que palabra de Dios Letra Y todas esas cosas No, no, no Hay que tener amor Y todo está basado Aparentemente en el amor ¿Quién fue el originador De esa doctrina? Balaam Buscó convencerlo A estos muchachos Estas muchachas Que les amaban Les amaban tanto Que estaban dispuestas Veo usted Si Si, pero Moisés No te preocupes Ellos estaban Dispuestas Veo usted A acostarse con ellos Que importa Ceremonia o no Te amo tanto que Estoy dispuesto A caminar contigo Por ese camino Ilegal Y dice la Biblia Ellos entraron En esa condición Y es lo que no entendieron Israel Cuando empezaron A tener este compañero Con estas muchachas La Biblia muestra Que es lo que pasó ahí Voy a volver a leer Números 31 Decía el versículo 15 Moisés les dijo Porque ellos Dice mataron Todo pero trajeron A las muchachas A las mujeres Les dijo Porque habéis Dejado con vida A todas las mujeres He aquí Ellas Estas mujeres Por consejo De Balaam Ellas Pero por consejo De Balaam Ellas fueron la causa De que los hijos De Israel Prevaricasen Contra Jehová En lo tocante A Baal Peor Por lo que hubo Mortadad En la congregación De Jehová Ellas empezaron A mover A los muchachos ¿A qué? Hacia fornicación Hacia tener Un compromiso Ve usted Una unión Ilegal Una unión Sin compromiso Una unión Ve usted ¿Se da cuenta? Sin respeto El uno para con el otro Por eso ¿Qué haría Que un joven Le diga A una muchacha Mira, mira Yo te amo Pero ¿sabes qué? Ve No tiene el respeto Suficiente Para ir Por todo el proceso Que la Biblia declara Hasta llevar Hasta terminar Esa ceremonia Ve usted Como testimonio De la iglesia Porque en realidad No lo casan Ni el pastor Ni la Ni el juez Ni nada Pero es un testimonio De su respeto Y de su amor Sincero y verdadero Que hace esas cosas Es la misma unción Que trabajó Con esas muchachas allá Porque los jóvenes No, ellos Ellos no sabían Ellos fueron jalados Hacia eso Pues hoy día Encontramos que en ambos Está el mismo espíritu Por eso que el mundo Se ha inundado ¿Ve usted? De esa unción De Balaam Más bien El que no está operando Bajo esa unción ¿Qué? ¿No tienes novio? Sí ¿Ve? No, sí tenía Pero ya lo dejé Ahora estoy buscando otro Que no sé cuánto No tiene novio Sí, ya voy por la quinta La sexta Y para ellos Eso es poderoso Eso sigue siendo Balaamismo Entonces ¿Qué trajo el Balaamismo? Empezó a haber problemas Problemas mortales Para los que operaron eso Y problemas mortales Para las muchachas también Porque sus pueblos Porque sus pueblos Fueron arrasados Porque este mundo Será destruido Porque el mundo entero Se lanzó en Balaamismo Natural Y luego espiritual Y luego espiritual El mundo entero está Ya es normal Ya No hay quien frene eso La gente ignora Ve ustedes Se han rendido a eso Es algo tan poderoso Que empezó A gustarles a vivir De esa manera Así como allá Esta gente Que operó la doctrina De Balaam 42 mil 24 mil murieron Y luego aquí Dice la Biblia El versículo 3 De números 31 Entonces habló Moisés al pueblo Diciendo Armados los unos A los otros Para la guerra Y vayan contra Madian Y hagan venganza De Jehová En Madian ¿No? Venganza de qué? De este De todo lo que habían hecho ellos Y dice la Biblia Bajo la enseñanza de Balaam ¿No? Dice la Biblia En el versículo 7 Pelearon contra Madian Como Jehová Lo mandó a Moisés Mataron a todos varón Mataron también Entre los muertos de ellos A los reyes de Madian Ebir Requén Sur Hur Reba Cinco reyes de Madian También a Balaam Hijo de Beor Mataron a espada Ahora Dios no cambia Si Dios A esta unción A esta enseñanza de Balaam ¿No? De que De que De que la persona Pueda tener su pareja Sin compromiso ¿Ve? Como que Fueran marido y mujer Lo cual la Biblia Lo llama fornicación A este tipo de acción Dios lo sacó De la paz de la tierra Los que operaron eso Recuerde Dios no cambia Si perdona esta generación Pues ya cambió Porque todo el mundo Se lanzó en eso Todo el mundo Fue lanzado en eso Entonces ¿Qué pasa? ¿Ve? Si los jóvenes Entendieran Si nosotros entramos A eso Luego cuando entran Ellos entran Primero fornicación Y luego después Ustedes ya arreglan Supuestamente El pastor les arregla Su matrimonio Solo por juez O si no viven así Nada más Y luego dicen ¿Qué pasará? Que tengo cáncer Tengo esta enfermedad Todo empieza a irles mal Hasta ser destruidos Y luego Y luego ese aprecio Que se tenía Ya no se tienen Ahora solo peleas ¿Por qué? Porque esa relación Usted tiene que vigilar Que la relación Que usted busca Con una muchacha La busca en la unción De Balaam O en la unción Que viene de Dios Si es en la unción De Balaam Pues después va a pagar Las consecuencias Como ellos la pagaron Aquí Va a empezar A cosechar Todas esas cosas Porque es sagrado La relación De hombre y mujer Entonces ¿A qué los movió Balaam? A algo ilícito Pero con una actitud Errada Porque ningún hombre Y ninguna mujer Pueden entrar a esta relación Sin ese amor Pero que viene de Dios El amor divino Pero Balaam Era una enseñanza Moverlos a todos A esa relación No lo amo No importa Porque Balaam Empezó a entender Si logro a ellos Sacarlos ¿De dónde? Del amor divino ¿Hacia dónde? Afectos Balaam simplemente Cambió Sustituyó el amor divino Por afectos ¿Sí? Y en los afectos Hay una unción Una unción Usted ama a una persona Pero no la puede respetar No está buscando El bien de la otra persona Solo está buscando Satisfacer sus propios Sus propios deseos Pero en el amor divino Es otra cosa ¿Se da cuenta? Entonces aquí La persona Ve usted Estamos nosotros Ungidos de eso Entonces cada persona Debe lavarse Para que cuando Entra a esa relación Él tendría que entender Yo no quiero ir Con Balaamismo Porque si usted va Con esa unción Balaamita Después va a pagar Las consecuencias Y todas las desgracias Van a venir Porque vinieron Desgracias aquí Para los que operaron Bajo la unción De Balaam Todo problema vino La mortandad Fue suelto Las desgracias Fueron sueltas Sobre ellos Sobre sus hombres Que operaron Y sobre las mujeres Que operaron Dios no cambia Y uno dice ¿Por qué tendrá Tanto problema? El inicio De su relación No fue buena Entonces eso abre La puerta A que la muerte Cabalgue En forma de enfermedades En forma de usted De problema De ira De enojo De molestia Y luego de insultos Y menosprecios Solución Me divorcio Y me voy con otra Peor Me voy con otra La maldición Llega a ser más grande Y todo eso ¿Dónde terminará? Dice Dios Lago de fuego La pasa mal aquí Y usted empieza Una relación Balaamita La pasará mal aquí Y todavía Será más terrible En el lago de fuego Y la gente Está caminando En eso Porque no entienden Pero Dios Envió en este día El entendimiento Por la revelación De los deseos Para que el ser humano Sea lavado Salga de esas cosas Iban marchando Bien Con la palabra Dios Todo bien Cada enemigo Que venía Contra ellos No los podía destruir Si eran El mar rojo Nada los podía Detener ¿Cómo empezaron A tener desgracia Y desgracia Y desgracia Cuando empezaron A trabajar Por esa unción Por ese consejo Esa unción De Balaam En vez de ir Por el matrimonio Se fueron Por la fornicación En vez de ir Por el amor divino Se fueron Por el mundo De afectos Degradaron Porque la relación Debe estar Más allá De ese amor Esa relación De pareja Debe ser En el amor divino Porque Jesús Va a buscar Su novia Pero no en el mundo De afectos Sino en la esfera Del mundo Del amor divino Entonces uno dice ¿Por qué será? Hay muchas enfermedades Y piénselo Es terrible un matrimonio Cuando uno empieza Bajo la unción Va a la amita Y solo vive Y trabaja Nada más Para entregarle Su dinero A los hospitales A la botica A la farmacia Y problemas Por acá Y por allá Y sale de trabajo Cansado Llega a la casa A pelear A discutir Y dice ¿Por qué Esta mujer no vale? No Simplemente Que tomamos La unción errada Para entrar En ese mundo Que eres el matrimonio Entonces todos Ahora quien no entró Así ¿Se da cuenta? La gente está infectada Con esas cosas Y eso no va a detenerse Esas desgracias Pero que Dios Rico en misericordia Sabe que muchos Por ignorancia Lo hicieron Otros porque Ya no les importa Hacer daño A una muchacha Por acá Otra Por allá Y dejar un hijo No les importa Entraron a ese mundo Pues ellos seguirán Caminando en esa desgracia Pero hay gente Que muy adentro Quisiera que funcione Su matrimonio Hay gente Que quisiera salir De ese tipo De maldiciones De ese tipo De desgracias Y para ello Dios envió su palabra Para enseñarle A cómo tener La actitud correcta Para entrar En una condición Correcta En su relación De pareja Entonces ¿Qué pasó aquí? Vamos a mirar Cómo es Estas actitudes Que tomaron lugar Allá Recuerden Dice la Biblia El profeta dice Que le dijeron Vengan a adorar Con nosotros Ahora van a adorar No, pero si también Aman al Señor Ya no son sinceros No, ya no les importa Si están adorando bien O están adorando mal Porque hay algo De por medio Que los mueve Y es esta unción De Balán Para O voy a tener Una novia aquí O voy a tener Una muchacha aquí ¿Se da cuenta? ¿De dónde lo sacó? De la unción De ser sinceros A lo movió A hacer la hipocresía Y ahora no investigan ¿No? La condición En la que deben Hacer las cosas Porque empezaron A oír aquí Nosotros los amamos Mira Y empezaron A llegar Tal vez Ver el movimiento Y las mujeres Cocinando Y preparando La comida Que ya sirva Oye Mira el precio Que nos tienen Nunca le hemos visto A Moisés Tal vez preocupado De esas cosas Solamente hablando Y trayendo el maná Nada más ¿Se da cuenta Que eso le cegó Completamente A su destino? ¿Qué pasa aquí? Porque ellos Empezaron A Ser ignorantes En lo que Realmente Es amor Y eso es lo que La gente hoy No sabe Entender Quien lo ama Y no sabe Él Ve Tampoco Porque no sabe Discernir Quien se acerca A él Y lo ama De verdad Porque tampoco Él puede amar Tampoco Él está amando A nadie Pero para ello Nosotros tenemos Que ir Aquí A mirar El origen De estas cosas Miremos un poco Aquí en San Juan Capítulo 3 ¿Cómo prospera Este espíritu? Porque se le quita A la gente Este entendimiento Todo tiene su origen Hermanos San Juan Capítulo 3 Dice el versículo 16 El origen del amor El origen Y la fuente del amor Es Dios Es Dios Porque este amor Genuino fue Por Balaam Fue introducido Un sustituto Se sustituyó El amor divino Porque cuando Dios Lo encuentra Que él encuentra Le encuentra El amor a usted Divino Y el amor divino Es el que le mueve a fe Luego a virtud A ciencia Una vez que llega A amor fraternal Entonces el amor divino Se instala Pero quien lo llevó A ese mundo de fe Virtud a ciencia El amor Cuando el amor Se proyecta El creyente Empieza a ser movido De fe A amor fraternal Nada más Puede ayudarlo Por eso dice El versículo 16 De tal manera Amor Dios al mundo La fuente del real amor Es Dios Pero ese amor En que consiste De que se trata Que contiene De tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Ese amor Da algo Ese amor Tiene algo El real amor El origen del amor Ve usted Que es Dice Dios a su Hijo Ese amor El amor Es el que trajo Al Hijo Quien era ese Hijo Jesucristo Y para que viene Ese amor Para que el que Recibe ese amor No se pierda Más tenga Que vida eterna No solo vida temporal Vida eterna Dios ese Hijo Si usted retrocede El capítulo 1 Lo que es Ese Hijo San Juan 1 Dice en el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Ese es ese Hijo El verbo es la palabra De Dios En el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era el principio Con Dios Todas las cosas Por él fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho fue hecho El versículo 14 Y aquí el verbo Fue hecho carne ¿Quién trajo a escena Ese verbo hecho carne? El amor de Dios Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Muy bien Voy a leer otra escritura aquí En primera de Juan Primera de Juan Capítulo 4 Dice esto Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Conoce a Dios Observe Todo aquel que realmente ama Nadie puede amar Si no es nacido de Dios Sin un nuevo nacimiento No puede existir el amor ¿Por qué dice? Porque el que no ama Simplemente el que no ama ¿Cuál es la causa de ello? No ha conocido a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Dios es amor Por eso de tal manera Amó a Dios Que trajo a escena ¿Ve usted? Jesucristo El cual era Dios En forma humana Ahora esto es lo que Balán sustituyó ¿Si? Para poder Para que les venga Todo ese tipo de desgracia Entonces donde va Dios Lo cual es amor Lo sustituyó Por un amor pervertido Un ¿Ve usted? Usted encuentra hoy la gente Hoy mira Te amo no sé qué No sé cuándo Al mes Se acabó todo eso ¿Por qué? No existe el amor Sin la palabra de Dios Porque Jesús Era la palabra de Dios Y usted avanza El capítulo 5 De primera de Juan Dice el versículo 2 En esto conocemos Que amamos A los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos Sus mandamientos Esto era lo que Los israelitas No entendían Oye mire Estas muchachas Nos aman Pero ella Dice sus ojos Su boca dice Que me ama Sus lágrimas Y todas esas cosas Era No entendieron Se les fue el entendimiento De lo que era El amor de Dios De lo que era El real amor Porque ellos Estaban dispuestos ¿Ve usted? A transgredir El mensaje de Moisés Y ir en pos De estas muchachas De este pueblo Que supuestamente Les amaba Y empezaron A caminar En un mundo Ellos en un mundo Donde no era El amor de Dios Y supuestamente La pasaban bien Comían Y tenían sus uniones Ilícitas Y todo por el estilo Como hoy El mundo Pero esa unión Fue donde el amor De Dios No estaba en escena ¿Cómo terminó? ¿Se da cuenta? Terminó siendo destruido Siendo aniquilado Entonces Balaam Quería introducir La muerte En el campamento De Dios Porque Él sabía No puedo destruirlos La única manera De destruirlos Es quitarles El entendimiento Del amor divino Es que ellos No puedan Saber lo que es El amor divino Y puedan recibir Algo pensando Que es amor Cuando no es ¿Se da cuenta? Que su amor Su sentir Y todo Debería estar conectado Con el amor divino No Ahora conectarlo Con algo Que no era El amor divino Porque el amor divino La piedra de corona Eso iba lo que La cabeza iba a dominar Sobre todo Todo el cuerpo Entonces pero Como nosotros sabemos La iglesia Dicen la cabeza De la iglesia La cabeza De toda la raza Humana Es Cristo O el amor divino Dios es amor ¿Si? Entonces ¿Qué hago? No puede Mientras 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 ellos Estén bajo Ese amor divino Bajo esa jebatura Nadie los puede tocar No puede irles mal Todo les irá bien Entonces solución Hay que buscar Colocarlos fuera Del amor divino Pero para ello Ellos no tienen que Entender Porque Van a pensar Que es el amor Por eso el joven Piensa si estoy enamorado De la muchacha No está Si estuviera Si es que estuviera Enamorado Entonces Él tendría La palabra de Dios Observe Nosotros sabemos Dice De tal manera Amó Dios Que dio A quien A Jesucristo Cuando Jesús Vino en la tierra Quiere el amor De Dios En escena ¿Qué hizo Para con el ser humano? ¿Qué hace Cuando hay amor De por medio? ¿Qué hace el amor? Permítame leer En San Juan Capítulo 10 Y sigue a ti Porque este es el punto ¿Se da cuenta? Empezó Todo ese tipo De relaciones Donde no había amor Pero pensaban Que era amor Porque fueron enseñadas A actuar Solamente Ve usted Como hoy Y amarlo A ese amor ¿Se da cuenta Cómo se engaña La gente multimillonaria Gastando Pero millones Para el matrimonio Y luego gastando Más millones Todavía para el divorcio Pero quieren que sea así Ellos no quieren Que sea así Quisieran que eso Permanezca Y todo se desaparece Porque cuando uno Entra En esa unción Y en esa enseñanza De balán De lo que es amor Todo termina En desgracia ¿Por qué son las desgracias? Porque uno empieza A entrar en relación Bajo la unción Balamita Y lo llama Eso amor Y todo Todo lo que uno Entra en su relación Con una pareja Bajo la unción Balamita ¿Ve usted? Termina en desgracia Y en problemas Y uno le echa la culpa Es que esta mujer No se puede con ella O lo otro Es que este hombre No se puede con él Y termina uno Insuciándose más todavía ¿Ve? De ahí se van Al adulterio Y de ahí A los hijos Ilegítimos Y todas esas maldiciones Que la Biblia declara Empieza cada día A aumentar más Y luego entra ¿Por qué cree que Entró todo ese tipo De epidemias Y todas esas cosas? Es la actitud Errada Que el hombre lo hace Pero todo lo que El hombre hace ¿Ve usted? Lo hace porque En su corazón Fue sacado Fuera de escena Porque el ser humano Ha sido creado Para vivir conectado Con el amor divino ¿Qué trabajó balán? Balán trabajó Para que ellos Se desconecten Del amor divino Y presten atención Al amor De usted Falso Fingido Al amor Filio Y bajo eso Establezcan Su relación Nada más En el mundo Del cristianismo Se mezclaron con eso El amor humano Por eso el profético Para todo lo que Dios tiene Satanás trajo una Imitación Y el ser humano Sin la palabra de Dios No distingue Uno dice Ya bueno Lo hago No hay problema Eso le trae Consecuencias De todo tipo De mal Su salud Su ánimo Su paz Su satisfacción Todo eso Es afectado Y la gente Al fin y al cabo Se resigna Y viven así Ya nada más Por el que no dirá La gente Por no quedar mal Y entonces Empiezan por ahí A tener A usted Todas esas cosas Entonces aquí En San Juan Capítulo 17 Aquí está Jesús Hablando Dice El versículo 6 Versículo 5 Ahora pues Padre gloríficame Al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Recuerden Que este es el amor De Dios Que produjo a Jesucristo En la tierra El amor de Dios Porque el ser humano Estaba en una condición Terrible Y el amor de Dios Para ayudar al ser humano Produjo a Jesucristo Y aquí está el amor De Dios Que hace cuando hay amor Que hace el amor La esencia del amor divino Lo cual era Cristo Dice He manifestado tu nombre A los hombres Que del mundo Que del mundo me diste Y han guardado Que tu palabra Ese amor Trabajó Para que la gente De Dios Vuelva a guardar Que la palabra De Dios Esa es la única realidad Del amor divino Por eso es que terminará También la persona Cuando empieza a operar En amor En real amor Que terminará En vida eterna ¿Se da cuenta? Pero Balán No quiere que la gente Le vaya bien Pero para que no Le vaya bien Hay que trabajar Que la gente No opere en amor Divino De esa manera La muerte Va a entrar a ellos Pero Jesús vino Con el objetivo Que la gente Ve No solamente Les vaya bien En lo natural En lo temporal Pero que les vaya tan bien Que vayan Hacia vida eterna ¿Cómo? ¿Cuál es el medio Por el cual El ser humano Realmente puede ser Sincero con Dios Sincero con Él Y sincero con su pareja Por la única vía La única Por la palabra de Dios No por iglesia No por religión Por la palabra de Dios ¿Por qué la religión Habrá casado? Porque la religión Se edificó En un poquito Por ahí una escritura De vez en cuando Pero se edificó La confianza En la iglesia O en el predicador Eso igual va a perecer Igual que cualquier Otra institución No puede el ser humano Tener éxito No puede al ser humano Irle bien Fuera del amor divino Por eso dice Dios Vino para llevarnos Desde nada A fe Y de fe Hacia amor divino Porque no hay otra salida Para que la vaya bien Aquí menos Para vida eterna Pero el amor divino Cuando fue suelto Aquí en la tierra Y estaba en su El amor divino Estaba en parte En Moisés En parte en Elías En parte en Isaías En parte en Jerusalén Pero en Jesús Estaba en su plenitud En Jesús estaba En su plenitud Y cuando vino Dice He manifestado tu nombre A los hombres Que el mundo me dice Tuyos eran y me lo diste Y luego dice Él trabajó para que Han guardado tu palabra Escucha esto Ahora que Ellos han conocido Todas las cosas Que me has dado Que proceden de ti Que hace el amor de Dios El amor divino Quita la ignorancia Acerca de todo Lo que es el mundo Del Dios Y su palabra El amor divino Y la ignorancia De la palabra de Dios No tienen nada En común Nada Para que Satanás Destruya a la gente Y los lleve Aquí una vida Aquí Llena de problemas Que no pueden tener Relación ni siquiera Ni siquiera con sus hijos Ni mamá con sus hijos Ni papá con sus hijos Ni entre esposos Ni entre familias Menos entre la sociedad Todo eso Es consecuencia De que operaron Bajo la unción De Balaam Y la masacre Vino a Isena Por eso dijo Enseña a mis hijos A moverse Por el mundo De la fornicación Y se estableció Una doctrina Esa doctrina Que en que consiste Completamente Cegar a la gente A lo que realmente Es el amor divino La gente piensa Si hay que tener El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Y la ignorancia De la palabra de Dios No tiene nada en común Se da cuenta Entonces dice aquí Jesús El versículo 8 Porque las palabras Que me diste Les he dado De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a Jesucristo Lo cual es el amor divino Que trajo el amor divino Que contiene el amor divino Que es el amor divino No Que dice aquí Alguien te ha enamorado De mi porque No Me mando una florcita Un osito Algunos Nada más por Facebook De dibujito Nada más O me dijo te amo Ya listo Pero según la Biblia Que es realmente El amor divino Y que contiene El amor divino Su esencia Y lo que contiene Es la palabra de Dios Por eso una muchacha Como puede darse cuenta Que conoce Que es entendida Ella sabe Si viene un joven Bueno gente Así no Pero los jóvenes La muchacha soy Que conocen la palabra de Dios Ya sabe Mira alguien Mira te amo Y uno mira Como ama la palabra de Dios Cuál es su relación De él con la palabra de Dios No es ninguna No tiene nada No puede dar uno Lo que no tiene Uno no puede dar Lo que no tiene ¿Se da cuenta? Pero uno piensa Yo amo a mi familia Hermanos Seamos sinceros ¿Ve? Seamos sinceros No Todo problema Que nos ha venido Simplemente Es porque entramos A operar en la unción De Balán Eso trae problemas Y sabores Trae separaciones Trae todo eso Y para que eso ocurra Nosotros tenemos que haber Recibido y operado Bajo la unción La misma Que Balán Lo metió en la iglesia Dos mil años después Está de una manera Tan sutil Moviendo sin cada ser humano Entonces dice Voy a buscar un consejo aquí Un consejo aquí O psicólogos Y tanta cosa Eso no lo van a solucionar Entonces dice ¿Cuál es la solución? Divórciate Divórciate Porque no se puede soportar Hermanos Cada ser humano ¿Ve? Tiene esos recursos Para realmente expresar Amor De Dios Y cuando realmente Es el amor De Dios ¿Qué hace? Cuando el amor De Dios viene a escena Y lo cual es la palabra De Dios ¿Cómo actúa? Luego regresamos aquí Voy a leer en primera De Corintios Capítulo 13 ¿Se da cuenta? La gente dice Ya no te soporto Sí, pues eso es ¿Por qué? Porque está bajo La unción de Balán Su relación de pareja Lo ha hecho Por la unción de Balán Antes decías Que me amaba Sí, pero ya no te soporto Eso porque no era amor Era Balán mismo Porque dice aquí La Biblia Primera de Corintios 13 Versículo 4 El amor es sufrido El amor Si soporta Cualquier situación adversa ¿A qué me hiciste esto Y no te perdono? El amor no es así Y cuando ya no te soporta Que no sé cuánto Eso es porque fue Balán mismo No fue amor Eso todo el mundo Está inundado De eso que se metió Desde la iglesia En este lado De usted del cristianismo Desde el siglo V En adelante Porque nosotros El amor que es Es benigno Es bueno Bondadoso Siempre amable Como Cristo Piénselo Él tenía poder Sin límites Era todopoderoso Lo insultaban Les decían Belzebú Lo querían apedrear Un solo movimiento Acababa con toda la tierra Pero por cuanto Era el amor Que era Es benigno Sufrido Sufrido Le sufría todo No porque no podía No porque no podía Sacarlo fuera de escena La raza humana Si podía sacarlo Fuera de escena Pero cuando Tiene amor Sufrido Lo insultaban Lo rechazaban Lo calumniaban Lo colgaron en la cruz Él podía todo Hacer pedazos Pero por cuanto Era el amor Soportaba Pero no Uno nada más Está buscando Cuando uno está Bajo la unción De Balaam Y de esa manera Establece su relación No busca el bien Del otro Solo está buscando Su bien Es egoísta No tiene Características El otro es benigno Que más dice El amor No tiene envidia Siempre está buscando Que le vaya bien A la otra persona No es egoísta No tiene envidia Como dijo el profeta Pero si una muchacha Viniera Mira Nos casamos Si pero luego De pronto viene Mira yo te dije Nos casamos Pero Apareció algo En el camino Y amo a otro Más que a ti Si realmente fuera amor Dice No tendría envidia De eso Diría está bien Yo Quise darte Una vida De lo mejor Pero A ver Quien es fulano Fulano Si yo sé Que te va a dar Una mejor vida Y amor verdadero Busca el bien De la otra persona Ve con él Pero si No conmigo No te vas Y de mí No te escapas Y que lo mata Fulano Que no sé No sé cuánto Eso es Balaamismo Pero el amor De Dios No tiene envidia Que más El amor No es jactancioso Que pasa En esa relación Si yo hice esto Y hice esto Ve Yo saqué la basura Y yo limpié esto Y tú no has hecho nada Y yo lave los platos Y yo pago esto Y yo trabajo Solo es jactancioso Cuando es Balaamismo Ambos viven Nada más jactándose De lo que hacen Y no valorando Lo que el otro hace Esas cosas No son naturales El ser humano No ha sido Para expresar así Vivir así El ser humano Ha sido para vivir En este amor Pero que pasó Balaam estudió En su astucia Y empezó a motivar La gente A que se muevan En esa enseñanza En esa unción Y de esa manera Les fue mal Y lo seguirá Yendo mal A cualquiera Cristo vino Para cambiar Esa situación Escuchen No se envanece Mira el verso 5 No hace nada indebido Si mira yo te amo Pero te engañé Con dos Con tres No va Pero yo si te amo No el amor real No hace nada Indebido Entonces que pasa Que al mínimo descuido Ahí está la mujer Al mínimo descuido ¿Qué es? Ah te fuiste con fulano ¿Se da cuenta? Oh a qué hora Se llegaste A qué hora Investigándose El uno al otro ¿Por qué? Porque uno no se metió Por el amor Esa unión Esta unión Está bajo Balaamismo ¿Se da cuenta? Pero si fuera El amor verdadero No hace nada Individuo ¿Qué más? Fíjalo No busca lo suyo No está buscando Él ser atendido No está buscando Cada uno vive Para buscar el bien De la otra persona Que ama Como Cristo Él no vino Y dijo A ver ¿Quién me atiende? ¿Quién me lava los pies? ¿Quién me da Todas esas atenciones? No El amor de Dios Vino a trabajar A por todo Aquellos que necesitaban Ser libres Ya sea en lo natural En lo espiritual ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Unciones vinieron Sobre la tierra Nosotros hemos nacido Ahí y no nos parece Nada malo Porque lo vemos Que todos los días Ocurren, suceden Y también nos unge Nos unge en esos deseos Que uno dice Vamos mi esposa Pero no sé ¿Qué me pasó? Lo engañé Fue un error No fue un error Es una unción Es una unción Una unción Que lo va a acabar Destruyendo Y lo llevará Y esa unción Tiene una misión Llevarlo al lago de fuego Aniquiarlo Destruirlo Porque ese era El plan de Balaam ¿Cómo hago? Para que ellos mismos Se destruyan Nadie puede destruir El hombre Pero ellos mismos Se destruyen ¿Cómo? Tomando la unción Balaamita ¿Se da cuenta? Y esa unción Balaamita Lo hace actuar Para su propia destrucción Para el mal De la otra persona No buscan No buscan el bien De la otra persona Entonces se movieron Y de esa manera ¿Qué era? Buscamos para que ellos Sean destruidos Pero sin saber Que también ellos Iban a ser destruidos Porque lo que uno Siembra cosecha Sembraron destrucción En Israel Pero unos días Después Toda su gente Toda su gente Fue destruida Todo Madian Fue destruida Todos esos cinco reyes Fueron alquilados ¿Por qué? Por operar ¿Ve usted? Bajo Y todo problema Es por eso Porque el ser humano Ha sido creado Para realmente operar En ese sincero amor Verdadero Real Pero ese amor Su fuerza Su poder Su realidad Es la palabra de Dios Entonces El diablo a ser astuto Cuando uno viene Bajo la unción De Balaam Dentro de usted Va a tomar lugar Dentro de usted Porque nadie le prohíbe Que no lea la Biblia Usted puede leerlo Como va Y tiene deseo De leer Todos los días Una revista Un periódico Mirar las noticias Pero hay dentro De usted La unción Balaamita Coloca dentro De la persona Una unción ¿Cuál es el trabajo? Sacarlo fuera de Se en el amor divino Pero el amor divino Viene por la palabra De Dios La unción Balaamita ¿Cómo trabaja Dentro de la persona? Un Una desatención Total Un desinterés total A lo que es el amor divino La palabra de Dios Puede ver la Biblia En su casa Puede verlo En cualquier biblioteca Pero no le jala Porque el diablo sabe Si esa persona Empieza a prestar atención A la palabra de Dios El Balaamismo Ya no puede permanecer Entonces Hay que lograr Trabajar de tal manera Que la gente Ya no preste atención A ellos Ahí tenían a la palabra de Dios Ahí tenían a Moisés El amor de Dios Les dio a Moisés ¿Y Moisés qué trajo? La palabra de Dios Para ellos Moisés realmente Amaba a la gente El que ama a la gente Que trae La palabra de Dios Para los que ama Cuando un padre Dice hijos Yo les amo Si el hijo Supiera la palabra de Dios Y como no me trae La palabra de Dios Como yo sé Que no conoces No avanzas No tienes la palabra de Dios No me engañes Que me amas papá Yo les amo Bastante Y realmente El amor de Dios Y la palabra de Dios No están separados El amor de Dios Que dice el amor de Dios De tal manera Amor de Dios Que dio La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Y mientras usted No puede Trabajar de tal manera Para dar la palabra De Dios Ve usted Como Cristo la dio No es amor Es una unción En la que operamos ¿Ve? Y solamente Las cosas van mal No funcionan Y uno le echa la culpa Ve usted Que los problemas Que lo de allá Que la otra pareja Que no sé Que no sé cuánto Pero hermanos ¿Cuál es la causa De todas las cosas? Están en la Biblia Si Y la única manera Para que usted Le vaya bien Pues tiene que operar ahí ¿Por qué a Cristo Le va a ir bien? Porque Cristo Nunca puede ser derrotado Porque él operó En el amor Porque él es indestructible Porque él es invencible Porque él y el amor Eran uno ¿Y por qué la gente Le va y tiene Todo tipo de sinsabor? Soltó la palabra de Dios Pero algo adentro Los jala ¿Qué hace? Lo sustituyen Por religión Por ir a la iglesia Por ser miembro de iglesia Tengo 20 años Ya de cristiano Y no sabe la Biblia No conoce El misterio de Dios Solo sabe una cosa Por ahí superficiales Que es sustitución Sustituir la palabra de Dios Con religión Con iglesia ¿Ve? Con ofrendar Ayunar Con todo Todo tipo de enfoque Solamente En toda la tierra Hay una sola cosa Que Satanás buscará Solo una Que la gente No preste atención Y eso es a la palabra de Dios Si la gente No presta atención A la palabra de Dios Puede hacer con ellos Lo que el diablo quiere En cualquier momento Que él quiere Están indefensos Nada puede protegerlos ¿Se da cuenta? Su ánimo No puede proteger Su fidelidad A su pareja No puede ser protegida ¿Se da cuenta? No puede cumplir Esas cosas Está propensa A todo tipo De derrotas ¿No? Entonces Dice el amor verdadero No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor Y luego están ¿Qué pasó? Estamos peleados Pero es normal Pelearse entre parejas No, normal Va a la mismo Va a la mismo Es normal Pero bajo el amor divino No Bajo el amor divino No ¿Se da cuenta? Pero hemos vivido Tanto en eso Que nos parece normal La costumbre Es tan terrible Hermanos El ser humano se adapta Todo se adapta Hicieron un experimento Con una pulga Saltaba un metro Lo medían Medían hasta donde saltaba Un metro Luego lo empezaron a reducir Diez centímetros Centímetro por centímetro Hasta que Lo llegaron a Las primeras veces Que lo pusieron Noventa centímetros La primera vez chocaba Segunda, tercera La cuarta Ya se adaptaba Exacto nada más Noventa centímetros Empezaron a reducir A medio metro Igual Las primeras veces Se golpeaba Y luego Ya Medía igual Cuando lo pusieron A diez centímetros Igual Pero luego Ahí Ya no saltaba Más de diez centímetros Le quitaron el vidrio Ahora no tenía nada Que lo estorbe Pero ya no podía ir Más allá de diez centímetros Usted no es Lo que usted hace Y actúa Se adaptó a eso Que es otra cosa Le han adaptado a eso Este mundo Las costumbres La sociedad La sociedad Donde usted vive La familia El concepto Y el entendimiento Que uno En la familia Que no se movía La religión La iglesia Todas las cosas Lo adaptaron A una forma de pensar A una forma de sentir De actuar Pero el ser humano Está creado Y diseñado Y tiene los recursos Para operar Como Cristo Pero Se le adaptó A esas cosas Es como hicieron Ve usted Como lo que le pasó A este muchacho Que trabajaba Para una empresa Allá en los días Donde Estados Unidos Empezó un poco A estar entre la crisis Y saliendo de la crisis La recesión económica ¿No? Pero en ese tiempo Unas empresas Unas sobresalían Otras caían Unas quebraban Otras cerraban Y así estaba Entonces trabajaba Para una empresa De petróleo Y se inventó Una pequeña Máquina Que detectaba Donde había petróleo Pero siempre Hallaba pequeñas Cantidades Y trabajaba Y para esa empresa Pero él De pronto empezó A desear A diseñar Una máquina Mejor Más eficaz ¿No? Y trabajó Y trabajó Y cuando terminó De diseñarlo ¿No? Y va a presentarlo Ya a la empresa Que ahora pues Tengo algo mejor Por lo tanto Mi ganancia Tiene que ser Un poquito más ¿No? Porque era un salario Normal Mínimo Por ahí que él ganaba Y cuando va La noticia La empresa Quebró Cerró Miles de gente Despedidos Todos sin trabajo Y toda esa zona Eso era lo que le daba Vida a esa zona Y ahora Deprimido Angustiado Triste Tanto trabajé Para esta máquina Invertí Había ahorrado Mejor en vez De hacer esta máquina Una pequeña máquina Ahí Y deprimido Triste Bueno Cogeó su máquina Y se fue Y empezó A esperar el tren Y como entretenerse Demoraba un poco El tren Y empezó A armar la máquina Ahí A ponerlo Y a ver A ver ¿Funcionará? ¿Cómo habrá sido Con esta máquina? ¿Para funcionar? Cuando de pronto Lo pone ahí Al lado de las vías Del tren La máquina Pero Mostraba que había Petróleo Pero demasiado abundante No puede ser Lo puso más acá Más allá Por todos lados Aparte que estoy En desgracia Ahora esta máquina Me dice que Está multimillonario Está loca esta máquina Y le agarra golpes Estaba en una condición Tan deprimida Toda la vida Estaba acostumbrado Nada más a trabajar Para sobrevivir Y ahora Detecta petróleo Que le dice Que hay Pero en abundancia No lo podía creer No podía creer Y realmente No lo destruyó No ha pasado Ni un año Vinieron otros Realmente Ni a tres metros Había petróleo Abundante En Estados Unidos No estaba mal La máquina Solamente que Su mente estaba mal Él solamente Estaba buscando Estaba en crisis Estaba en todo Buscaba aunque sea Un sencillo por ahí Y cuando le dijeron No hay sencillo Pero miles de millones No, no está mal Dijo yo No puede ser Que yo tenga tanto Así es el ser humano Cuando se le habla De una super vida De un super cambio No, no, no Que me hablen De un pequeño consejito Por ahí El estado de ánimo Está tan deprimido Con respecto a él mismo Que él no cree Que hay una nueva realidad Para él Porque lo acostumbraron Año tras año En la iglesia Año tras año En la religión Cuando le hablan De una super realidad No, no, no No, no No puede ser Porque se adaptó A pequeñas realidades Tal vez Tal vez Tal vez una vez Al año Con la esposa Vamos a cenar Algo y no No pelear Quizás una vez Al año Ya suficiente Con eso Todo el año De repente La pasamos mal Lo que sea Y con los hijos Pequeñas cositas Igual en el trabajo No Se acostumbra Mucha gente A vivir Con las enfermedades Con los dolores Y a depender Nada más Ve usted De los fármacos Todo se adapta El ser humano ¿Por qué? Observe Cuando nosotros Miramos Miramos Vemos Allí en En jueces Capítulo 6 Podemos ver A Gedeón Todos los años Todos los años Venían Les quitaban Todo Y se acostumbraron A eso Entonces ellos Sembraban Sabiendo Me van a quitar Pero algo De eso Voy a esconder Que no me lo lleven Criaban Y todos los llevaban Hasta que Hasta que Hasta que Gedeón decía Pero este año Voy a almacenar Un poquito más Y deseaba Ve usted Simplemente Tener algo Para no perecer Y cuando Dios Vino a la escena Dios vino a la escena Y le dijo No tienes por qué estar Teniendo un poquito Y el pueblo No tiene que estar Pereciendo Pero no ve Lo que hace Pero acaba Con las medianitas Pues Pero yo no puedo Yo no esto Hermanos El ser humano Es tan poderoso Que no hay nada Que lo detenga Pero siempre y cuando Use todo su poder Y todas sus cosas Para bien Como Cristo Él era Todo poderoso Y nunca usó Su poder Para mal de nadie Todo su poder Lo usó Para humildad Para trabajar Que todos los demás Salgan Tengan acceso De salir De cualquier condición Errada en la que Estén Entonces Por eso sí El versículo 5 El amor No hace nada Individuo No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza En la injusticia ¿Qué? ¿Qué hace el amor? Más se goza De la ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios El amor Y la palabra De Dios Hermano Pero la gente Está Hermano Usted lo pareciera Que están En una desgracia En la vida cristiana Ese simplemente Es Balaamismo Falta de amor Porque así estaba Cuando ellos Iban allá Disfrutaban Y todos contentos Alegres con Balaam Y cuando venían Aquí con Moisés Moisés empezaba A predicar Todos miraban Así Escondidos Tal vez atrás Del asiento Porque la palabra Y Moisés Predicaba Y todo Él hace por sí Y a mí Es que Moisés Es malo Allá se me aman ¿Se da cuenta? El amor Ve usted Y la alegría Por la palabra De Dios Son uno No es una carga Solamente Que se trabajó De la manera Que nos hemos adaptado A otra forma De vivir Pero que pasaría Si alguien dijera ¿Por qué no buscar En mí una nueva realidad? ¿No habrá una nueva realidad? No es que tú eres así Tú te llamas así Tú vives así Tú eres esto Y se le dijo Que era algo Cuando Dios vino a Gedeón Le dijo No Gedeón Tú puedes ser diferente Observe Solamente para leer Aquí en Jueces Un texto Recuerda que había Un ejército ahí De 120 mil Madianitas Armados con todo tipo De armas Y Cuando Dios Viene a Gedeón Le dice el versículo 14 Mirándole a Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De mano de los Madianitas No te envío yo Dice Él respondió Ah Señor mío ¿Y con qué salvaré Yo a Israel? Mi familia es pobre En Manasés Se acostumbraron a eso Dios nunca lo sacó Para esa condición Y yo el menor De la casa de mi padre Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los Madianitas Como un solo hombre 120 mil Mira todo esto Su 120 mil Tú acabarás con ellos Como que fuera Con uno solo Dios no exagera Dios no exagera Dios simplemente Le está revelando Al hombre Su capacidad Que él tiene Pero la sociedad Nos enseñó Que no podemos Ni solucionar Ni el problema Con la esposa No ya no se puede Ya no se puede Y no se puede Y lo enseñaron A ser negativo Le enseñaron Veo usted Una identidad falsa Empezaron a pensar De ellos Lo que no eran Empezaron a ser convencidos Si es que yo soy Yo soy torpo Yo soy bruto Yo soy esto Yo soy lo otro Y Satanás Quiere trabajar Para eso Seguir sembrando A la gente Cuando esa unción De Balaam Toma lugar En la familia Y la familia Está edificada Sobre eso Que le dijeron A los hijos No vales para nada No eres bueno Para nada Ve Ya no te soporto Y en esto Hablando tantas cosas Pues el hijo Se lo cree Termina creciendo Y cuando ya va allá Eso su alma Simplemente obedece A lo que recibió Desde su niñez Tú no eres nada especial Eres cualquiera Ya está Pero miren la tierra Pasaron casos aislados Uno de los casos aislados Es ese 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 De Edison Tomás Alva Edison Pobre Una familia pobre Es de la nada Y lo mandaron A la escuela Al niño Ahí de sus Cinco, seis años Tres meses Lo soportó Los profesores Y luego Lo botaron De la escuela Lo mandaron Una carta ¿Sabe qué señora? Nunca más Queremos verlo Por acá Que se parezca A ese niño Es un retrasado Mental Era muy inquieto ¿Se atiende? Sí Él estaba atendiendo Pero estaba haciendo Otra cosa Pensaban que Pensaban que Él Es especial Tenía mucha capacidad Podía entender Y hacer otra cosa Pero lo que le molestaba A los profesores El que esté haciendo Otra cosa No tienes que atenderme Y no podía Porque ese era su mundo Y así vivió Y así murió Cuando le estaban atendiendo Mientras él lo estaban Los médicos lo estaban Ya tratando Analizando Supresión Y todo Mientras él lo estaban Haciendo Él estaba sacando Cálculos de un invento Más Mientras los médicos Trabajaban por acá Él estaba trabajando También por acá Esa era su naturaleza Era un genio Pero que dijeron Los profesores No vales Y lo botaron Cuando lo mandaron Con la carta La mamá Le dio la carta Se fue a llorar Un momento Que su hijo La han botado Y luego se limpió Los ojos y volvió Mamá ¿Y qué dice la carta? No sabía leer El muchacho Todavía Tres meses No aprendió Mamá ¿Qué dice la carta? Dice que eres tú Un genio Y dicen ellos Que la verdad Dicen ellos Que se han rendido Y no te pueden enseñar Y dicen ellos Que nada más Que lo único Capaz de enseñarte Soy yo Y dices que hijo Vamos a empezar El trabajo Y tú vas a ser Lo más grande Que puedas ser Aquí en la tierra Ahora escuche La mamá Le repitió eso Hijo Porque la mamá Sabía Sabía Lo que comentaban En la escuela La mamá Sabía Hijo Afuera Cuando salgas afuera Tú no le creas A la gente Porque te tienen envidia Porque los demás Muchachos Te van a decir Tonto Te van a decir Enfermo mental Te van a decir De todo Pero eso es porque Te tienen envidia Porque no te pueden Enseñar ellos Porque su escuela De ellos No basta para ti Por eso Cuando salía afuera Tonto Y esto Él ya sabía Mi mamá Ha dicho Que no les crea Yo soy sabio Soy genio Él se adaptó A una forma De pensar Y nadie Lo pudo sacar Nunca dejes Que nada negativo Te afecte Porque es mentira Lo que ellos dicen Solo es la envidia De ellos La mamá lo preparó Porque la mamá sabía De aquí en adelante ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Se van a burlar? ¿Le van a decir esto? Ahí ya dijo Yo voy a tomar esta decisión Y él lo empezó ahí A preparar Hijo Mira ven aquí Lo llevó a llevar Mira lo consiguió Dijo No puedo educarlo No tengo capacidad Se fue Buscó al de la biblioteca Le dijo Por favor Le suplicó Que le dé trabajo Para su hijo Aunque sea que limpie libros Hijo Anda ahí Lee libros Y él empezó a leer Y a leer Y a leer Hermano Más de dos mil inventos Todas estas cosas ve Lo debemos a él Todo lo se lo debe a él Empezó a descubrir Todo eso Todo el mundo Lo condecoró Estados Unidos Lo honra A nivel nacional Cada vez que llega A su aniversario De su nacimiento Toda la nación Hace un apagón Veo usted Nacional En honra Que nunca estuvo Veo usted En una universidad En un colegio Tres meses de escuela Y lo votaron Pero una madre Se paró y le dijo Tú no eres Lo que ellos dicen ¿Qué es? Lo que usted oyó Eso ha llegado a ser Si iba a la iglesia Le decía Tú nunca pasarás Al pastor Tienes que siempre Estar bajo el pastor Lo repetía Y se adaptó Ahora le decía La palabra Sí pero que dirá El pastor Que dirá la religión Y empieza a temblar Dios vino a Gedeón Le dijo 120 mil medianitas ¿Y qué tiemblas? Le dijo Pero son poderosos Tú Todos ellos Para tú Son como un solo hombre Le dijo Y Dios No exagera Porque Dios No creó Un hijo dependiente Y derrotado Y dependiente De toda cosa Errada Dios creó Un super hijo El ser humano Es un super ser Pero que hace Satanás sabe Entonces hay que Quitarlo Hay que quitar La palabra de Dios De esa manera Ellos no saben Lo que Dios Dice de ellos Solo escuchan Lo que el hombre Dice de ellos Si usted leera La Biblia Lo que la Biblia Dice de usted Pero usted será Lo que usted escucha Lo que la gente Dice de usted Pero si escuchara Lo que la Biblia Dice de usted Sería otra realidad ¿Te da cuenta? Cuando yo empecé A escuchar No, no, no Tú nada más Tú vas a predicar Siéntate aquí Aquí nada más Este es el hogarcito Allá Esas casitas Nada más ahí Esta es tu zona Tu territorio Aquí naciste Y aquí te quedas Y por allá Dejo otro No Yo miro en la Biblia Jesús dijo Empezar Si recibiréis poder Y me salís testigos Jerusalén Samaria Hasta lo último De la tierra Aleluya Me metí Me metí tanto En compañerismo Con la palabra De Dios Que lo he creído Lo creí Pero nadie Te invita Nadie acá Toda iglesia Te cierra puertas Ve pero la palabra Dice Yo no sé Cómo será Pero la palabra Dice Por eso que podemos Tener estas reuniones Porque yo no acepté El sistema religioso Tú aquí Es como le enseñan Allá Desde su país ¿Dónde naciste? Ahí perteneces Partida de nacimiento Saca tu documento Y tú eres Y tú eres colombiano Y tú eres ecuatoriano Y tú eres peruano Y esta es tu frontera ¿Sí? Y el de allá Es tu enemigo Cuídate del vecino Porque te quiere destruir Y le enseñan al hombre A poner ira con el hombre En vez de amor En vez de respeto En vez de deseo Balán Ve usted Lo convenció A Israel Que Moisés No era su amigo Que la enseñanza De Moisés Era para su mal Y perecieron En el desierto Son emociones Que están en la tierra Y hemos crecido Bajo eso Pero cuando usted Mira la palabra de Dios Y se queda con ello Y las primeras veces Que la palabra de Dios Y dice Jerusalén, Samaria Esto es la última de la tierra Uno lee y se hace Como que el que no leyó Porque no creo que De hacer eso para mí Pero lo vuelve a leer Otra vez Come el libro Y profetiza Pueblos, tribus, lenguas, naciones No ha de ser para profeta No creo que sea para mí ¿Se da cuenta? Y lo vuelve a leer Otra vez y otra vez Y luego termina creyendo Porque aquello que usted oye Usted despierta eso Porque el ser humano No tiene límites Dios dijo Haré al hombre A mi imagen Y semejanza ¿Pero qué es? Un entendimiento Equivocado Cuando yo Empecé a creer estas cosas Le dije a los hermanos Hermanos Saquen pasaportes Dios los va a mover Usted No, solo los predicadores Se mueven Es solo los predicadores Solo los ministros Viajan Aviones Reuniones Solo los ministros No, saquen su pasaporte Deben viajar por muchos lugares Porque Dios no usa Solo un hombre Dios usa su gente Su pueblo No, que yo no salgo Y que no tengo dinero No es el dinero Solo es lo que está en su mente Lo que a usted lo hace Es lo que está en su mente Para que usted se resigne A una realidad Que no es a lo que Dios Lo ha llamado Es cuando conversaba Con los hermanos A veces me iba a visitar A algunos hermanos A algunos países Hermano y ahora se van Y ahora que va a hacer nosotros Hermano tranquilo Ustedes pueden viajar No, yo que puedo viajar Si a mí no me alcanza Ni pa' la luz Y voy a viajar Ah Y ahora los veo por acá Por Colombia Los veo por tantos países No Hermanos Eso es Por eso que Que hace la palabra de Dios Cuando uno opera Fuera de ese amor divino Entonces Se ata Y todas sus acciones Son para su mal Y las desgracias Vienen a escena Si Pero cuando La palabra de Dios Viene a escena Entonces Su corazón es sanado Es sanado Y las enfermedades salen ¿Cuáles enfermedades? Sale La ira es una enfermedad La soberbia La arrogancia La intolerancia Todas esas cosas Son enfermedades Que los médicos No saben que son enfermedades Pero que le causa problemas Con su pareja ¿Ah? Que le causa problemas Que cualquier cosita le dicen Rápido se enciende Rápido se pone lleno de ira ¿No? Y es contagiosa Porque la otra persona Estaba tranquila Pero cuando usted se llena de ira Y ¡vvvv! Se virus pasa a la otra persona Y la otra persona También responde con ira Son enfermedades Por las cuales vienen Todas las otras cosas Pero la palabra de Dios Viene para sacar Esas epidemias Porque lo que trae Esas enfermedades Traen una mala atmósfera Traen un mal ambiente Pero terminan también Afectando Su salud natural Afectando el cuerpo Todo tipo de esas actitudes Cerradas Son las que traen ¿Ve usted? Las enfermedades ¿Por qué? Observe ¿Qué es lo que trae? Por eso cuando Nosotros creemos La palabra de Dios El amor de Dios Vino para sanarnos Para libertarnos Ah no pues hermano Entonces hay que orar Y esto La palabra de Dios Es lo que trae La sanidad Mire si no es así Voy a leerles En el mensaje ¿Por qué? Del 26 de junio Del 63 26 del 6 del 63 Estoy leyendo La Biblia ¿No? Y estoy mostrando El amor que trae ¿Ve? Oh hermano Paciencia Respeto a la pareja Nunca hace nada indebido Gozo por la palabra de Dios Todas esas cosas Traen amor Pero fuera del amor De Dios Entonces viene Todo el tipo De lo opuesto La infidelidad La falta de compromiso Y todas esas cosas Mire Parrafo 131 Dice La enfermedad del corazón No es la cosa principal Que mata a la gente hoy La número uno Es la enfermedad del pecado Yo soy sin credulidad La palabra de Dios Es la enfermedad Número uno Entonces la gente dice Mira hermano El cáncer La enfermedad del corazón El paro cardíaco Esas son las cosas No La número uno Es el pecado ¿Por qué? Todas las demás vienen Si están haciendo el pecado ¿Qué es el pecado? Incredulidad a la Biblia A la palabra de Dios Si la gente no presta atención A la palabra de Dios Simplemente todas las demás cosas Lo van a seguir Entonces dice aquí El pecado es incredulidad ¿Incredulidad a qué? En la Biblia Correcto Si la enfermedad del corazón Dice el número uno En la cual mata a la gente hoy Tanto espiritualmente Y eso los matará físicamente Por supuesto Primero espiritualmente Toda enfermedad Para que sea física Primero tiene que ser espiritual Primero la persona Para que esté enferma En su cuerpo Tiene que estar enferma En su entendimiento En su pensamiento En su actitud En su ánimo En su paz Primero tiene que estar enfermo ahí Para que luego la enfermedad Pase al cuerpo Porque uno no sabe administrar Esas cosas Por eso cuando la palabra de Dios Viene y empieza a enseñarlo a usted Y a ser libre de eso Hermano Usted empieza a administrar Su sanidad cada día De una manera más eficaz Entonces dice ¿Ve? Por cuanto La enfermedad del corazón La cual mata a la gente hoy Espiritualmente Y eso los matará físicamente Por cuanto ya han probado Los hombres Ya han probado Que el hombre Que guarda rencores Escuche El hombre que guarda rencores Y las mujeres Que discuten Y se molestan Y no Y hombres y todo Que pelean y argumentan ¿Qué? Morirán Morirán Entonces ahora Hay que buscar un medio Algunos tumores El paro cardíaco Y todas esas cosas Pero eso es ¿Por qué? Por rencores Por discusiones Por molestias Por peleas Por argumentos Que ya está Que lo otro Eso es lo que trae Todas las enfermedades Al cuerpo ¿Qué hace? Dice Morirán ¿Por qué? Porque esos rencores Esas molestias Esas peleas Todo eso Dice Eso causa cáncer Eso causa cáncer ¿Qué más? Hongos Y todo lo demás Convesará Y úlceras ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada vez Que usted tiene Esas actitudes Cerradas Prepárese Viene todo eso Úlceras Y todo Y el hígado Y medicina Y la solución ¿Por qué? El paro 132 Dice ¿Por qué? Porque ustedes Fueron hechos Para ser felices Y libres Fueron creados Para ser felices Nunca fueron creados Para enojarse Para irarse Para discutir Para pelear No fueron creados Para eso Fueron creados Están diseñados Para ser felices ¿Qué pasa? Si yo empiezo A poner al carro Gasolina Con Si es de gasolina Con un poco de agua Empieza a tener problemas Porque no fue diseñado Lo coloco al carro Lo que Aquello para lo cual No fue diseñado Aunque sea poco Ya le afecta Y terminará Malográndolo Así es cuando Inyectamos dentro De nosotros Aquello Que no hemos Hido diseñados Usted tiene que saber Y administrar Y no dejar Que cada día Se manifieste Lo que consideramos Normal Es que soy así Es que soy Leo Por eso tengo una ira Pero Si es que mi signo Es eso Y así era mi abuelo Y así era lo otro Y uno se justifica Las cosas Que lo van a hacer daño Y alguien dice Yo soy bueno Pero no me busquen Esas cosas Es lo que lo trae Todo tipo de desgracia No entendemos Toda enfermedad ¿Dónde empieza? Empieza en la actitud De la persona Contrario a lo que Dios Lo creó A lo que Dios Lo diseñó Por eso Malagán Quería traer A la muerte ¿Cómo lo trajo? Saco el amor Por la palabra de Dios Y de esa manera Ya no van a saber Cómo administrar Su actitud Su pensamiento Sus objetivos Sus metas Ya no van a saber Y de esa manera Ellos solo van a desmatarse Nada Ninguna enfermedad Puede entrar a usted Salvo que usted La llame Usted la coloque Dentro de usted Y yo coloco enfermedad Dentro de mí Recibiendo ira Recibiendo enojo Recibiendo molestia Y discusión Todo eso Yo mismo coloco Esas enfermedades Pero no Yo no solo me enojé Yo no traje ningún cáncer Me enojé nomás Es que en ese paquete Está El virus ahí Pero la ignorancia Acerca de nosotros mismos De cómo somos De qué Quién nos hace bien Quién nos hace mal Al no saberlo Tomamos todo lo malo Y luego pagamos las consecuencias Pagaron las consecuencias Desaparecieron aquellos Que entraron Que entraron por la misma ¿Por qué? Porque empezaron a decir Esto es amor Esto es gozo Esto es vida Esto es alegría Lo que Moisés nos dice No Parecieron Igual El joven piensa Quiero Oh ve Y la muchacha Así dice Quiero pasarla bien Y entra por el mundo De la fornicación Y eso Y luego Cáncer de ese No cáncer de lo otro Cáncer de lo que De aquello No puede nada Venir a usted Que usted No lo establezca En usted Por la vía De su actitud Estamos mostrando eso En la esfera natural Cómo funciona ¿Ve? Cómo se establece Por eso estamos mostrando Estas cosas Cómo son Entonces cuando el creyente Cuando el verdadero creyente Entiende Y dice Yo quiero ver a mi gente sana Yo quiero ver a mis hermanos Sanos No lo quiero ver Lleno de enfermedad Entonces empezamos a buscar Que la gente entre en el mundo De la palabra de Dios Y ahí Se activará dentro de ellos ¿Qué se va a activar? El gozo La alegría Porque fueron creados ¿Para qué? Para ser felices Fueron creados Para estar llenos de gozo Fueron creados Fueron creados Para ser libres Pero cuando la gente Recibe tanta enfermedad En lo espiritual ¿Cómo? Dice Yo pertenezco a tal iglesia Y no puedo hacer nada Y tengo que pedir permiso A esto y al otro Y sacar solicitud De permiso del pastor Y tanta cosa Fueron hechos Fueron hechos Para ser libres Es bueno Cuando la gente Es libre Lo que hace Lo hace Porque anhela hacerlo Desea hacerlo Y cuando tiene La palabra de Dios Todo lo que hace Sabrá hacerlo bien Observe Vean Dice Ustedes fueron hechos Para ser felices Y libres Ustedes fueron hechos Para vivir Como niño Delante de su padre Vaya usted Busque a un niño Ahí está Cinco, siete años Dice el niño ¿Qué te pasa hijo? No sé Cómo va a apagar la luz Le hago el teléfono Ya llega el mes Y la letra D ¿Usted ve al niño Preocupado de esa manera? Es preocupado No está preocupado ¿Ve? Porque él simplemente sabe Mi papá se encarga de eso Él nada más pide En vez de decir No sé cómo reunir para esto Más bien está que pide Papá dame para un helado Dame para esto Él la pasa bien ¿Se da cuenta? Pero que es Todas las cosas Nosotros Nos vienen Todo eso El poco de dinero A veces que uno gana De una otra manera ¿Qué pasa? Observe Lea aquí Ageo El profeta Ageo Capítulo 1 Así ha hablado Jehová De los ejércitos Diciendo Este pueblo Dice ¿De qué vino El pensamiento De ellos? No ha llegado El tiempo El tiempo De que la casa De Jehová Sea rectificada ¿Cuál es la casa De Jehová? ¿Quién debe ser La casa de Jehová? Usted Dice hermano Mira Trabaja ya con tu vida Sí, sí Ya ha de llegar El ahora Dice Ya ha de llegar El tiempo Todo tiene su tiempo Pero no Yo voy a esperar ¿Verdad? Esa es una unción Postergar Una unción De siempre Vivir postergando Lo que sabe Uno Que debe ser Y cuando Cuando Ageo Llegó allá La gente estaba En esa condición Dice ¿Qué decía la gente? Todo lo demás Sí Pero ellos decían No ha llegado Aún el tiempo El tiempo En que la casa De Jehová Sea rectificada En otras palabras No ha llegado El tiempo En que mi vida Cambie por completo Sí, yo sé Que debo cambiar Yo sé Que debo hacer esto Yo sé Que debo ser Más fiel Pero sí Yo estoy Yo estoy Esperando eso Yo estoy buscando Y postregando Y postregando Esa actitud De postregar ¿Qué trae? Entonces vino Palabras Dice De Jehová Por medio De los profetas Jehová Diciendo Es para vosotros Tiempo Para vosotros De habitar En vuestras Casas artesonadas Si la casa Está desierta ¿Qué? No hay tiempo Para cambiar Tu vida Para ser una casa De Dios Pero para Para moverte En las cosas De esta tierra Para eso Si hay tiempo ¿Por qué la gente Se gana problemas? Porque su relación Con Dios Lo postrega Y solamente Se mueve En las quehaceres De la tierra Entonces Jehová Empieza a decirles ¿Por qué tenían Tanto problema? Dice el versículo 5 Entonces empieza A decirles Pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros caminos Meditar bien Les voy a decir eso Mire dice Ustedes siembran mucho Y recogen poco Si es que todavía No es el tiempo Miren Escuchen esto Yo les voy a decir Ustedes siembran mucho Y recogen poco Ustedes trabajan Y trabajan Y siempre poco ¿Qué más? Coméis Y no os haciáis Siempre están necesitando Siempre falta y falta ¿Qué más? Bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís Y no os calentáis Y el que trabaja jornal Se recibe su jornal En saco roto Ya no hay nada ¿Por qué? La casa de Jehová Todavía no es tiempo Postergar ¿Ve usted? Usted esperar Postergar Y decir Sí, sí, sí Yo sé que debo cambiar Yo sé que debo ser diferente Yo sé que debo ocupar De mi hogar De mi familia Como cristiano Pero no lo posterga No toma la decisión De operar ya Consecuencia Su vida natural Se vuelve difícil ¿Y sabe a quién Le echa la culpa? Está mal este país Los políticos Son corruptos Todo eso Solo es consecuencia De que yo Postergo El cambio en mí Estos profetas Tenían tanta relación Con Dios Que descubrían Las claves Descubrían la razón Porque la gente No podía irle bien Como debería ser ¿Se da cuenta? Entonces Dice Meditad Así ha dicho Jehová El verso 7 Meditad en vuestros caminos Subid al monte Traed madera A rectificar la casa de Jehová Pondré mi voluntad Y seré glorificado Dice Jehová Trabajad Empezar a trabajar Dice Porque la casa de Jehová Venga de cena Traed lo que se necesita Para la casa de Jehová ¿Qué debe estar En una casa de Jehová? Vaya a ver Amor Gozo Paz Paciencia Venida ¿Qué es lo primero Que debe estar En la casa de Jehová? Amor ¿Qué es lo siguiente? Gozo ¿Qué es lo siguiente? Paz ¿Qué es lo siguiente? Paciencia Venididad Bondad Masedumbre Templanza Fe Eso debe estar ¿Dónde? En la casa de Jehová En la vida De cada persona Empieza a moverte Por eso Y si uno no se mueve Y no busca eso Dentro de él Entonces dice El verso 9 Buscáis mucho Y ahí hay poco Está mal la cosa La crisis está fea No A Jehová le dicen No es eso Es su falta De voluntad Y de determinación Para que su vida Sea una real Casa del Dios viviente Buscáis mucho Y ahí hay poco ¿Qué más? Encerráis en casa Y yo lo disiparé De un soplo ¿Por qué? Dice Jehová De los ejércitos Por cuando mi casa Está desierta Y cada uno De los otros Corre a su propia casa Hermanos Que hay torbellinos Hay sequía Por eso Detuvo de los cielos Sobre los otros La lluvia Y la tierra Detuvo sus brutos Mucha plaga No hay cosecha ¿Todo por qué es? Porque la persona No anhela Colocar dentro de él Una realidad Fuera del odio Fuera de la ira Fuera del rencor Fuera del negativismo Fuera de la fornicación Fuera del adulterio Cuando la persona No anhela eso Hasta la naturaleza Se altera El ser humano Cuando camina No decidido Si, si hay que cambiar Yo sé que algún día Algún día Y lo postregaban Dice ¿Por qué vas? Por mucho y nada ¿Por qué siembras Mucho y nada? ¿Por qué cierras y todo? Y recibes tu salario ¿Por qué? Ni casa ¿Y por qué crees? Dice Que la lluvia Y todo lo viene Y los desastres Y todo ello ¿Por qué? Gente mala Y depredación Y todos malos Todo mira uno afuera Hermanos El cambio Está dentro de la persona Balán Empezó a enseñar a la gente Que pierda su amor Por la palabra de Dios Y cuando no tienen La palabra de Dios No entienden estas cosas No saben por qué Vienen los problemas No saben por qué Viene la ira El enojo La soberina Y no sabe Y lo recibe la ira Lo da la bienvenida El enojo Y lo hace parte de su vida Sin saber Lo que el daño Que le está haciendo Es como usted Ahí decir Muy bien Voy a traer Una caja de arroz De unas 200 ratas Y ponerlo ahí En mi tienda Donde vendo Todo tipo de granos Y luego se queja ¿Qué pasa por acá? Todo está roto Todo está terrible La gente Pero si el mismo Está trayendo Lo que lo está aniquilando Las cosas que hay en su casa Pero es normal ¿Por qué? Porque todos viven así Uno dice Es normal Porque cada uno mira al otro Y dice Él tiene lo que yo tengo Todo se enoja Todo se ir Pero no miran Al que los creó Para decirles Cómo están diseñados Para actuar Y que les vaya bien Pero para ello Hay que quitarles El amor Por la palabra de Dios El gozo Por la palabra de Dios Y lo sustituimos Por otro amor En pos de la fornicación En pos del adulterio De esa manera Solito se destruyen Balak dijo No hay que pelear Ellos se van a aniquilar ¿Se da cuenta? Entonces el predicador Dice ¿Por qué mira mal? Porque no está trabajando Para que cada creyente Salga de la actitud reposada De ser una casa de Dios ¿Cómo pueden irnos bien? Si no trabajamos Y no buscamos Traer luz y entendimiento Para que la gente Entienda las consecuencias De lo que ya tenemos Pero también ¿Ve? Las consecuencias De las que recibimos Aquello que Dios dice Que debe estar operando En nosotros Porque fuimos creados Para eso Con lo que dice A un carro de gasolina O viceversa Que malos fabricantes Que mala gente No Tú que lo estás echando Lo que no debes echarlo Y puede ser un buen carro Y ve usted Y si no empieza nada más A conducirlo en primera Unas 20 horas Ni 20 va a durar en primera Pues no Dos, tres horas Y funde el motor Que mal carro No Es que uno no entiende Cómo operar las cosas Y cuando usted entiende No hay problema Y eso es lo que La palabra de Dios Viene a traer a nosotros Por, por, por Bueno, por el tiempo Creo que vamos a parar acá Y Bueno, continuamos Mañana Dios permite Por eso yo decía Queremos esta reunión Pero queremos para descubrir Por la palabra de Dios Junto con los hermanos Las cosas Por las cuales Nos tienen atados Todavía Fuera de una realidad De un real cristianismo De un real gozo De una real libertad Y estamos viendo En la Biblia Estas cosas Vamos a tenerlos ahí Aleluya Y vamos a dar gracias Señor Vamos a orar Dios Todopoderoso Queremos Señor Conforme a tu palabra Que dijiste Que nosotros Pidiésemos Lo hiciéramos en tu nombre Entonces venimos a ti Señor En tu nombre Señor Jesucristo A suplicarte Que podamos ser envueltos En esa atmósfera Señor De esa luz divina De ese entendimiento De tu palabra Y podamos Señor Aferrarnos como Jacob A esa realidad Hasta Señor No dejar pasar Esta oportunidad Señor Y postergar Las cosas Para que pueda tomar Una nueva realidad En nosotros Porque un mañana Si no sabemos Si mañana estaremos Oh Dios Que entendamos Hoy en nuestra realidad Hoy en nuestro tiempo Hoy en nuestro día Y que podamos Señor Aferrarnos a la revelación Y a la realidad De tu palabra Que los siete sellos Se han traído Y han abierto De lo cual podemos Nosotros disfrutar Y darte gracias Por ello Sabiendo que tu palabra No volverá vacía Tendrá efecto Será ayuda Señor Y solucionando Esas cosas pues Todos los problemas De su mundo natural Será solucionado Señor De la persona Dios Todopoderoso En el nombre De Jesucristo Señor Queremos agradecerte Por tu bondad Por tu gracia Por tu amor Por tu misericordia Por todas estas cosas Gracias Encomendamos a cada hermano Señor a ti Que tu palabra Siga guiándolos En gran manera En el nombre de Jesús Gracias por todo Señor Amén Amén Aleluya Amén